La Paz ¿Y jugando con el otro chiquito? Sí, pero con las niñas, ¿se parece? Con las niñas, ¿no? ¿No dijiste a los dos chicos que vengan super bien las niñas? Sí A ver, ¿dónde están las niñas guapas? Eso, las niñas guapinas ¡Todo el aplauso! Ahora sí Ustedes son las más guapas de la fiesta, ¿verdad? Sí ¿Verdad? Sí Eso ¿Vuelven bien el bote? Sí ¿Nos van a poner la muestra? Sí Eso ¿Pero este es el tópico haber ido? Pues me van a decir nada, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí